Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Béisbol cubano más allá del preolímpico. Ya está en juego Bola Viva. Tras 10 meses de labor y bajo el azote de la COVID-19, hoy Bola Viva transmite su última emisión de la presente temporada, pero a la vez comienzan los preparativos para su salida al aire con el inicio de la Serie Nacional en la primera quincena del mes de septiembre. Hoy sugerimos y nos enfocamos en diversos puntos que permitan revolucionar el sistema de béisbol cubano en aras de recuperar la senda exitosa en torneos internacionales. Desde el segmento del analista, dejan sus criterios sobre presente y futuro Frangel Reinaldo y el director tunero Pablo Civil. Y hablando de futuro, actualizamos los próximos retos de la pelota cubana en la Copa Curazao y el Premundial Juvenil. Dos elecciones con muchos nombres para renovar el actual equipo Cuba. Esto y mucho más. Ya estamos listos para empezar. Allá vamos. Playbol. Ya comenzamos nuestra emisión de Bola Viva, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas Batista, Duanes Hernández, Renier González. Muchísimas gracias. Les adelanto que hoy tendremos a Frangel Reinaldo y Pablo Civil acá en nuestro espacio un poquito más adelante, hablando del béisbol cubano en sentido general, torneo preolímpico. Y les recuerdo que es nuestra última emisión de Bola Viva por el momento. Regresaremos el mes de septiembre, una semana antes de comenzar la serie nacional prevista tentativamente para la primera quincena de septiembre. Batista, reflexiones del torneo preolímpico, equipo Cuba. Bueno, primeramente, por supuesto, el saludo para el resto del colectivo y para todos los televidentes. Y a ver, yo creo que este torneo preolímpico nos deja varias lecturas y que hay que analizar. Pero la primera que tenemos que acabar de asumir es que tuvimos un resultado malo. Fue negativo. No se puede pensar que porque el equipo haya tenido algunas métricas estadísticas que se pueden mirar desde cierto punto de vista halagüeñas, vamos a decir que fue un resultado. No, no. El resultado fue malo. No se cumplió ningún objetivo. Porque no se cumplió ningún objetivo. Los objetivos eran, número uno, clasificar a los Juegos Olímpicos. Sabíamos que era complicado, pero quedaba como opción número dos, avanzar al otro repechaje, que es el que se va a desarrollar en México. Y lo que no podía pasar era no clasificar a ninguna de estas fases, por lo tanto, ese es un resultado que es negativo para el equipo cubano. Ahora, usted puede sacar muchas lecturas y ya mirando el béisbol cubano desde un punto de vista del tiempo de lo que debemos hacer. Yo creo que hay que acabar de asumir que cuando usted tiene, por ejemplo, el picheo este de relevo que hemos visto, que cuando usted no le puede cambiar la manera de trabajar a los jugadores, si usted trabaja una manera de la serie nacional, bueno, aplíquelo en el equipo cubano. Pero si maneja este picheo, por ejemplo, el picheo de relevo, ¿cuándo fue que le hicieron las carreras a los relevistas cubanos? En ese inning extra que siempre se le pidió, a Moinello en el inning extra, a Andy Rodríguez en el inning extra. Por lo tanto, hay que acabar de asumir que si usted trabaja un inning donde quiera que usted trabaje, en el equipo nacional, tiene que ser un inning, tiene que ser picheo especializado. Rapidito, Batista, ¿cuándo se hace eso en la serie nacional? No, pero no se hace en la serie nacional. Es el reflejo, el equipo cubano es el reflejo de la serie nacional. No se hace en la serie nacional, pero si estos jugadores lo hacen en sus ligas, por lo tanto, hay que aplicarlo donde usted lo haga, tiene que hacerlo en el equipo nacional. Pero cuando lanzan en Cuba, van más largo. Exactamente, ahora, el otro tema, un año entero, lo recuerdo aquí en Bola Viva, lo anunciamos en Bola Viva como una exclusiva, en agosto del año pasado, vamos a llevar jugadores que no están contratados bajo la federación cubana. Un año después, ni uno estuvo en el equipo cubano. Sí o no, no, no. Bueno, pero ya André ya había jugado en la serie nacional, pero que no tuviera participación ni contratado ni en la serie nacional, ni uno, en un año. Mis señores, yo creo que esto era algo que había que resolver y además que deja la lectura aquí, Luane. Bueno, suscríbo todo lo que dice Batista, porque han existido contemplaciones con el resultado del equipo cubano. Fue un resultado malo, atendiendo que en los dos primeros partidos ya el equipo estaba eliminado de cualquier objetivo en esta competencia, a pesar de que se mostró una mejoría, sobre todo desde el punto de vista ofensivo. Hay que seguir trabajando con el comando de los lanzadores, porque nosotros decimos, no, los lanzadores abridores no tuvieron una buena actuación, pero los lanzadores en sentido general en los dos primeros partidos regalaron 15 boletos que en muchas ocasiones costaron carreras importantes e incidieron en las dos derrotas del equipo cubano, sobre todo los relevistas. O sea, la especialización de los lanzadores, no por gusto, no por gusto, el resto de los equipos en este torneo llevaban más de 10 lanzadores. Fíjense que Cuba fue el equipo que menos lanzadores llevó esta justa con 10, mientras que el resto de las siete selecciones llevaban entre 12 y 14 lanzadores. ¿Por qué? Porque hay una especialización marcada. No hay por qué traer un hombre destinado a lanzar una entrada en un quinto inning, o un hombre que está acostumbrado a trabajar una entrada a obligarlo a que lo haga en más de ese inning. Y entonces allí vienen las carreras que a la postre costaron derrotas para Cuba. Hay que seguir trabajando y hay que seguir sumando, Batista lo decía, no le podemos cerrar la puerta a peloteros importantes que le hubieran tributado muchísimo a este equipo, ya sea jugando los que están jugando en México o los que están jugando en Japón, que en muchos casos tienen más calidad que estos peloteros que están en este equipo Cuba. No puede ser, como decía Batista, que después de un año de que este programa dio la exclusiva, de que iban a llegar jugadores contratados por su cuenta al torneo más importante del año, incluso del ciclo, no llegaran ninguno de estos peloteros. ¿Y usted? Bueno, mira, yo voy a referirme en sentido general al torneo en el segundo momento, porque quiero hablar de esto. Ahora, lo que te quiero decir en este primer instante es que lo que vimos en el equipo Cuba no es más que el reflejo de la serie nacional que tenemos. No es más que el mismo reflejo de la misma utilización de que venimos planteando hace mucho tiempo que nos hemos quedado 30 años retrasados en cuanto a los conceptos del béisbol. Y entonces yo no puedo buscar los culpables en esto, porque ese es el reflejo de lo que estamos viendo cada momento. Hay peloteros que se le critica por su actuación en este certamen. No, ese pelotero está acostumbrado al nivel que ven la serie nacional. Y por eso dijimos aquí, durante toda la etapa de preparación que se hizo, de que la serie nacional no puede ser el medidor para ser un equipo Cuba. Porque cuando vas a analizar, los que más rindieron son los que tienen experiencia internacional. Que un equipo no se hace por rendimiento, pero seguimos con el mismo populismo y la misma que se batea. ¿Usted sabe qué es para premiar el rendimiento de la serie nacional? Lo que hacen ahora los que van a Curaçao. Quien más se destaque. El equipo Cuba no se puede hacer por rendimiento porque no es un equipo. Y no podemos tener el temor, Luján, a darle oportunidades a peloteros que no han tenido experiencia y que se lo han ganado. El claro ejemplo, Raico Santos. Rindió en la serie nacional, rindió en los entrenamientos, no abrió como titular. Y cuando a Raico le dieron una oportunidad, demostró su calidad. Y fue uno de los mejores peloteros de Cuba en este torneo. ¿Tú recuerdas que antes de empezar el torneo, que yo dije aquí, que Raico Santos para mí era titular, que los primos Santos tenían que jugar? Y lo demostraron. Bien. Son dos peloteros muy útiles. Regresamos unos minutos acá con este análisis en Bola Viva. Ahora recibimos el mensaje de Luis Ojo. Ahora como presidente del comité organizador de una nueva liga de béisbol en Europa, donde, por cierto, navegantes de Magallanes, navegantes de Portugal, tiene el interés de contratar a algunos peloteros, vamos a ver con peloteros cubanos, si esto en definitiva se logra concretar. Cuatro veces ganador, anillo de serie mundial Luis Ojo, y cinco veces campeón de bateo en Venezuela. Y manager en dos ocasiones, los dos primeros clásicos del equipo de Venezuela. Y manager muchísimo tiempo de los navegantes del Magallanes, uno de los equipos que dicen que es el más popular. Yo soy caraquista, así que por lo tanto no le voy a en Magallanes. Adelante y gracias siempre por la sintonía de Bola Viva. Hola amigos, les saludo por aquí Luis Ojo, es pelotero profesional, y quiero mandarle un saludo muy especial a Carlos Hernández Luján y su programa Bola Viva. Espero que hayan tenido una excelente temporada, muchos éxitos en lo que viene, y muchas bendiciones para todos ustedes. Desde aquí de la etapa, un fuerte abrazo. Y en Bola Viva, pues tenemos la oportunidad ahora de conversar con Pablo Civil, director del equipo cubano al torneo en Curacao, y por supuesto también a Franjen Renaldo, de nuestro equipo de trabajo, siempre habitual, Rolando Verde, bueno, pues motivos personales, estaba invitado a nuestro espacio hoy, pues no pudo llegar, realmente motivos personales. Bueno, cuénteme usted, Pablo Civil, equipo a Curacao, ha comenzado su preparación esta semana, este lunes, ya se anunció un cambio de Pablo Quesada por Daniel Mauri, hay nuevos cambios en camino también de este equipo, de acuerdo a la situación actual, estado de forma y demás de determinados peloteros, pero en general, ¿qué está pasando con este equipo? ¿O qué puede pasar con este equipo? Sí, Luján, decirte que bueno, que es una continuación de la preparación, este es el tercer momento de la misma. Sin duda que, bueno, estamos contentos con el grupo de muchachos que tenemos preparando, hay algunos cambios en ella, posiblemente sean tres cambios, ya hemos anunciado uno, el caso de Pavel Quesada por Daniel Mauri, pero hay una gran dinámica de equipo, los muchachos se están preparando de manera correcta, hay una alegría por parte de todo el colectivo de entrenadores que está apoyando esa parte, y bueno, y trabajaremos en función de buscar un excelente resultado. Hoy el béisbol cubano está careciendo de un resultado internacional, estamos trabajando fuerte para lograr una dinámica de equipo de manera correcta, para dar un buen espectáculo en el torneo Curacao, y bueno, y traer un alegrón para el país. Ok, bueno, primeras impresiones sobre este equipo, y vamos a un poquito al tema que nos ocupa hoy, Cuba después del preolímpico, Fraje Reynaldo, béisbol cubano, un tema que hemos estado tratando, bueno, durante el programa y continuaremos en nuestro segundo momento, ¿cómo hacer? ¿Qué sigue faltando para recuperar la senda del éxito en el béisbol cubano, y no necesariamente significa ser campeón en cada torneo que usted se presente? Claro, si partimos de lo que se hizo este año, por ejemplo, con vista al preolímpico, donde andamos buscando una clasificación, se hizo yo creo que más o menos lo que se debía hacer, porque si tú te pones a analizar la preparación que se le hizo al equipo, que los puntos más débiles que había tenido el equipo era que estábamos bateando muy poco, casi nada, en los torneos internacionales, no hacíamos carreras, y este equipo hizo cinco carreras en cada uno de los juegos de pelota, que faltó el batazo bueno a la hora buena, con cinco carreras nosotros debíamos de ver ganar uno de los dos juegos, perdimos por una, hubo un momento en que podíamos haber hecho más, después le hicimos tres, un equipo que ya estaba diezmado, pero el equipo demostró otra cara en cuanto al aspecto ofensivo, es decir, trabajamos en esa dirección, o se trabajó en esa dirección y celebraron cambios. La defensa fue buena, una defensa que hace dos errores, uno solamente costó error, yo pienso que fue buena, sin embargo, lo que siempre habíamos tenido bien, esta vez no estuvo bien, que fue el picheo, fundamentalmente el picheo abridor, lejos de que si en un momento determinado se le dio un bateador más a un inning, más a un lanzador de relevo y demás, pero fue el abridor el que nos falló. En relación a la composición del equipo, tal vez uno que otro jugador que no integró el equipo pudo haber hecho la diferencia, tal vez, pero se considera que de manera general fueron los mejores jugadores que tenemos en el país, que estuvieran hecho la diferencia estaba por ver. La dirección del equipo, se pusieron los dos managers de mejor resultado en los dos últimos años, el campeón del año pasado y su campeón de esta temporada y el campeón de esta temporada. En tercera base fue el mejor coach evaluado por la Comisión Nacional con experiencia internacional en tercera base. Como preparador del equipo, fue el jefe técnico de la Comisión Nacional de Béisbol. Los entrenadores de picheo fue el que mejor resultado tuvo en la Serie Nacional de Béisbol. Entonces, si tú te pones a valorar la confección del equipo, lo que se hizo, la preparación que se hizo, pues entonces te da por pensar que se aproximó bastante la decisión que tomó la Comisión Nacional de Béisbol en relación al equipo que debería participar independientemente, que ahora se busquen algunas causas que pudieron generar la derrota. Por lo tanto, actuación y resultado visto de forma distinta, podemos decir, reitero, aceptable, malabuena la actuación, pero malo el resultado como en los últimos años. ¿Y cuál sería la opinión de Pablo Civil en cuanto, más allá de un equipo cuba, una confección de un equipo cuba, qué necesita el béisbol cubano para recuperarse un poco internacionalmente? ¿Qué hay que echarle un poquito más todavía a este camino? No, yo diría que se deben incrementar los fundamentos técnicos del béisbol desde el punto de vista de darle solución a los mismos. Existen situaciones de juego en algún momento que no se define bien a la hora de darle la solución correcta. Nosotros los directores como tal, diría yo que se puede subir la élite del béisbol cubano. Nosotros no solo debemos jugar la Serie Nacional para enfrentar luego un campeonato internacional. Nosotros podemos concentrar la calidad en cuatro o seis equipos y eso yo creo que obliga al pelotero a enfrentarse a... O sea, que el contrario tenga más calidad. Un bateador a un pitcher de más calidad, un pitcher a un bateador de más calidad. Y eso puede tributar a que el pelotero alcance un nivel un poco más alto. Estaba previsto para este año, pero no se pudo realizar por la COVID, una Serie Nacional con los 16 equipos puramente como, bueno, básicamente lo que sucedió y después estaba previsto un torneo élite de la pelota cubana con seis selecciones y diez refuerzos por equipo, lo que además constituye una oportunidad de jugar todo el año. ¿A ti te gusta todavía que se mantenga el torneo con 16 equipos y después el torneo élite? Sí, me gusta. Me gusta la representación de las provincias como tal, las 16 provincias que participen en un torneo nacional y luego se realiza un torneo élite como tal. ¿Llegada de jugadores internacionales al mejor cubano contribuye? ¿Te parece oportuno? Sí, sin duda. Una llegada de jugadores internacionales que participen en el entramiento, en la preselección y demuestren que tienen la calidad suficiente para representar al país y darle un buen espectáculo de manera que se pueda traer un resultado positivo que alegra al pueblo cubano sería lo ideal. ¿Y qué cambia, Fraje, Renato, para el próximo equipo cubano? Yo haría... revolucionaría todo el mejor cubano. Desde el trabajo de la base, del trabajo del alto rendimiento, dígase él, dígase academia, elevaría un poco un torneo, no de muchos equipos, pudiera ser de cuatro equipos, yo diría una selección oriental, una selección centro, una selección occidental y una selección de talento. Una selección de talento donde va a estar el futuro de este béisbol. Me sentaría a analizar el equipo cubano que nos ha representado en los últimos años. ¿Quiénes son los jugadores? Mira, hay jugadores que batían el campeonato provincial y cuando llevan a la nacional no batían. Hay jugadores que te batían a la nacional y cuando llevas el entrenamiento no batean. Hay jugadores que te batían a la nacional y te rinden el entrenamiento y cuando hacen el equipo cubano por una, dos, tres o cuatro veces no rinden, no batean. Entonces, revisar eso, ver de esa nómina tradicional, de esa generación de peloteros que tiene su historia que hay que respetar y hay que cuidar, ver quiénes de ellos pueden continuar siendo potencialmente atletas para el equipo nacional. Y todo ese grupo de atletas talentosos que vienen en camino, pues entonces darle ese reintegro. Porque si te dije en la intervención anterior que más o menos la dirección nacional del béisbol, más que bien que regular, yo diría más bien que regular, se hizo lo que tenía que hacer y como siempre no hubo el resultado esperado, entonces hay que revolucionar todo el béisbol cubano, como te decía en principio, desde la base hasta esta estructura y nuestro equipo nacional. Esos atletas que en un momento determinado no sean de interés del equipo nacional cubano, no es que va a haber un despojo, no es que va a haber un retiro masivo, que fue un error lo que hicimos en una ocasión, sino llamarlos sentados y decirles ya no eres interés de nuestra selección nacional. Tú puedes seguir jugando nuestros campeonatos nacionales, tú puedes lograr un contrato para una participación internacional. A lo mejor la federación cubana te consigue un contrato porque esa historia, ese rendimiento, ese aporte que han tenido ellos hay que respetarlo y hay que seguirle dando tratamientos, pero también tiene que llegar un momento en que ya tiene que dejar ser miembro de nuestro equipo nacional. Y bueno, viene un impasse que me parece propicio. Ahora en los próximos Juegos Olímpicos de París no hay Béisbol, por lo tanto no hay preolímpicos, no hay Juegos Olímpicos, el Clásico todavía se demora, es decir, hay torneos centroamericanos, paramericanos, armagen de otros torneos, que es una oportunidad excelente para comenzar a probar otro sistema entre el mejor cubano. O una nueva generación, ya la generación de pelotero actual dio y aportó lo que tenía que aportar y creo que debemos ir pensando en una nueva generación, una generación con una nueva concepción de juego, con una visión y ganadora, que sepa ganar, que sepa ganar, que sabemos cuándo tenemos que dar el batazo que gane el juego, que sepamos cuándo hay que hacer el relevo que te da la victoria, que sepamos cuándo tenemos que hacer la jugada defensiva que salva un juego de pelota. Ese es el equipo, ese es el equipo que necesitamos y ese es el equipo que hay que formar y que hay que preparar para el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, ¿algo que agregar? No, nada. Desde el punto de vista de los directores de equipo que siempre son los culpables de todo. No. Él tiene una tarea, él tiene una tarea importante. Yo tengo una tarea importante, la cual, bueno, la enfrentaré con valor, con inteligencia y, por supuesto, siempre pensando en que se va a obtener un buen resultado. Permíteme un segundito. Hablé de dos managers de los dos mejores resultados en los dos últimos años que integraron el equipo cubo. Ahí tenemos en presencia nuestra y de la afición, un manager de los mejores resultados en los tres últimos años, los tres, cuatro últimos años. ¿Cinco años? En los últimos cinco años. Entonces, él tiene ahora la posibilidad de demostrar quién es él como manager. Este es el momento y solamente pienso que ganando ese torneo no hay alternativa. Hay que ganar ese torneo o sí o sí, ahí es donde va a demostrar su capacidad como manager. Bueno, ojalá que venga un resultado favorable para nuestro béisbol y en lo personal para Pablo Suiz, que yo creo que lo merece. Sí, Luján, quisiera, bueno, antes de terminar, felicitar a mi padre. Felicitar a mi padre, que precisamente hoy cumple 86 años y debe estar viendo este programa junto a mi familia. Felicidades a mi viejo querido. Pues, cómo no. La felicitación. La igual por de mi parte. La felicitación a nombre de todo nuestro colectivo del espacio. Gracias a ambos por participar acá en Bola Viva, nuestra última emisión de momento. Regresaremos como en la Serie Nacional. Lo recuerdo y, por supuesto, el éxito también para las tunas del próximo campeonato cubano. Muchas gracias. Continuamos y nos acercamos al béisbol juvenil. Rolando Basulto, pues, nos envía las siguientes declaraciones a través del periodista Randy Vasconcelos sobre lo que está sucediendo con este equipo que se va al premundial desde el primero de julio en Ciudad de México. Un nuevo lugar. Vuelve a cambiar el premundial, pero mantiene la fecha. Veamos. Gracias, Luján. Muchísimas gracias nuevamente. La señal de Bola Viva aquí en el estadio José Antonio Huelga, donde la preselección cubana de béisbol de la categoría sub-18 continúa preparándose para el torneo premundial que comenzará a principios de julio en México. Los cubanos estarán presentes en esa competencia, no como meros participantes, sino en busca de objetivos bien definidos. Primeramente queremos felicitar a la provincia de Santa Espíritu por tantas atenciones que le ha dado a esta preselección del equipo Cuba, sobre todo en la alimentación, en el alojamiento, en las atenciones que ha recibido de las autoridades deportivas, del partido y la provincia aquí. Estamos muy contentos. Hemos llegado aquí a la provincia y gozamos de un ambiente muy bueno entre autoridades, atletas, entrenadores. Creo que hemos roto las expectativas. En este momento, por la falta del campeonato nacional, precisamente del COVID-19, a falta de ese campeonato, porque los muchachos, por ejemplo, del 2004, le hacían falta casi 230 veces al bate. Y en los piches, alrededor de 15 o 20 juegos de pelota, que se lo estamos dando aquí precisamente porque vamos a esta competencia, a este torneo no a participar solamente, sino vamos a llevar a un equipo competitivo a buscar la clasificación para el mundial y prácticamente a buscar medallas después en el podio. Aquí tenemos varios talentos. El picheo, que a pesar de no tener una buena velocidad por encima de los 90, sí tienen, gozan de buen control y dominan tres lanzamientos, al menos tres lanzamientos. Tienen, desde el punto de vista de control, pichean en la zona baja, dominan los lanzamientos que van a tirar y, sobre todo, son corajudos. Tienen perfecto el entrenamiento de grupo, desde el punto de vista grupal, los tiros de los jardines a home, en las diferentes posiciones, y el toque de bola y las asistencias a los piches. Creo que estamos muy contentos. Como parte de la preparación de la preselección cubana de béisbol de la categoría sub-18, para definir el equipo al Premundial de México, un elemento importante será los topes que realice a partir del 14 de junio, frente a la selección nacional, que estará presente en la Copa del Caribe de Curacao. Estos partidos de fogueo serán cuatro y también acontecerán aquí, en el estadio José Antonio Huelga. Y continuamos en voladiva y rápidamente les dejo algunas consideraciones muy puntuales para un futuro cercano del equipo cubano. Yo creo que, de acuerdo con Franja Reynaldo, lo que expresó hace momentos, hay que realmente revolucionar el equipo cubano, revolucionar el sistema del béisbol cubano en cuanto a cómo confeccionar un equipo, etc., etc., serie nacional y la llegada de peloteros internacionales. Yo creo que esos son algunos de los parámetros inmediatos que el béisbol cubano debe tener listo. Sistema único de entrenamiento, toda la mejora que se pueda realizar dentro de la pelota cubana, pago a jugadores, pago por premio, etc. Yo creo que hay condiciones para seguir mejorando el béisbol cubano y que hay talento para seguir mejorando el béisbol cubano y tener un equipo competitivo y ganador en la arena internacional. Y lo que usted hablaba de picheo, mire, muchos equipos llevaron 14 piches, pero no lo utilizan todo. Llegó, utilizan 8, utilizan 9. Llegó ahora 10 y utilizó 8. Es decir, porque en definitiva no hay confianza en todos los lanzadores que usted lleva. Por eso trajeron a Ander Rodríguez, por eso utiliza un poco más en el caso de Iván Moenero. ¿Y la especialización? ¿Y la cacaría de especialización de lanzadores? Pero le digo algo, en casos como el béisbol cubano que no hay confianza en determinados lanzadores para utilizarlos en momentos cumbres. Mire, aquí más que utilizar una entrada es importante la cantidad de lanzamientos que utilice ese lanzador. Porque a mí nadie me puede decir que el Iván Moenero porque tiene que lanzar las 4 lanzadoras porque si el avanzara el quinto está cansado. Atención. O si usted le tiró 10 lanzamientos y lanzó una entrada, no me diga que usted no puede trabajar 2 lanzadores, 2 bateadores más también. Y que eso trae un resultado negativo al equipo. Pero bueno, el Iván Moenero lanza una entrada en Japón. Lanza una entrada y da 3 punch. Ah, pero con el equipo cubano estuvo así. Dio 5 boletos en 3 entradas y un tercio. ¿Y entonces? Incluso cometió un bobo. ¿Es porque se pasó? ¿Usted cree que el Iván Moenero no tiene la capacidad no para 3 entradas, lanzar 9 entradas y tener que lanzar 9 entradas? No, si el Iván Moenero comenzó como abridor con Pinal de Río en series nacionales e hizo el trabajo como abridor. Entonces yo creo que esto es muy relativo a todo. Yo creo que esto va más allá de qué ha sucedido dentro del manifiesto de un equipo, de la lectura de un partido de pelota. Que debe ser, como tú dices, o como dice Batista, debe estar en sus especializaciones, etc. Pero como no tenemos confianza en todo lo que tenemos en nuestras manos, a pesar de ser un equipo de Cuba. Oye, me la juego con fulano y no con meñano. Le hago una pregunta. A priori, ¿cuál era el mejor departamento de juego? El picheo. Muchas gracias. ¿El picheo? La palabra entonces es Renier. Entonces, ¿por qué no confiamos en los lanzadores? Si lo mejor que tenía este equipo era el cuerpo de lanzadores. ¿Y cuál era el picheo? Fiera, Javier Rodríguez, Moinello, Andy, Rayel. Raider Martini. Dígame qué otro lanzador usted tenía en la mano que usted le dijera, agarre la pelota en la novena entrada que estamos ganando. Total confianza. Fuera de esos seis lanzadores. Bueno, entonces lleve seis lanzadores nada más el equipo cubo y no lleve diez o doce. No, llevamos diez, usamos ocho. Por eso mismo, o sea. Entonces, esto de la utilización, que se utiliza más, utiliza menos, eso pasa por muchas circunstancias del juego y de la pelota cubana y del compromiso del propio manager, de la seguridad que tiene. ¿A quién le doy la bola a la hora cero? Ya, que hable mucho. Bueno, mira, yo creo que no voy a buscar culpables, porque buscar culpables es buscar justificación. Lo que hay es que buscar es solución. Correcto. A esta derrota. Y vengo planteando hace un montón de años, sé que ninguno de ustedes está de acuerdo y el 90% está en contra. Gracias a Pablo Civil, que lo escuché. Pero no estaba de acuerdo contigo tampoco. Bueno, pero para mí hay que hacer la Liga Nacional de Bivolos el nombre, porque como dijo el Greg Eduardo Galeano, a mí me interesa bien poco el empaque, me interesa el producto. ¿Pero tú estamos de acuerdo con eso? No, no, no. ¿Usted lo que quiere es quitar la serie nacional con 16 equipos? Sí, sí, sí. Yo hago algo. Eso no lo puede hacer, René. Permíteme, después tú dices lo que tú quieras. Para mí se fue la serie nacional completa, la serie nacional de 90 juegos, una sub-23 con los mejores talentos. Si con 27 años, a excepción de uno, usted no tiene calidad para estar en seis equipos, usted no me va a ser útil para un equipo nacional. Se van todos los peloteros que no tengan calidad para estar en seis equipos y no cumplan los parámetros de ser prospectos, como pasa en grandes ligas. Se fueron, porque no me van a ser útiles ninguno. Que jueguen en la liga campesina, la liga azucarera, que son ligas importantes de trabajadores, que no es ningún demérito estar en ellas. Pero yo hago seis equipos con los mejores talentos y 90 partidos con la sub-23. Segundo, esto no es la gran solución para el deporte cubano, ni mucho menos, porque vamos a ver más adelante otra. Dos, la serie sub-23 potencio, 15, 16, 13, 14, porque para que un edificio se pueda construir tiene que ser sobre base sólida. Que vayan jugando 40 partidos, 30 y tanto, los 13 y 14, los 15, 16, los juveniles, porque es necesario. Y voy organizando el mejor cubano de 13 y 14, 15, 16, sub-23, y que estos van a ser los que van a tributar, porque los peloteros que llegan a Grandes Ligas o las Grandes Ligas de Japón llegan con 22, 23 años, 24 en su formación. El que no llegó ya con esa edad es muy difícil, son prospectos tardíos, y de esos explotan dos o tres. El resto no llega a ninguna parte. Tercero, hay que volver a activar el acuerdo Cuba-MLB. Eso escapa de las posibilidades de la dirección del béisbol cubano, porque aquí está toda la voluntad, pero ya se sabe dónde está la traba, que el gobierno de Estados Unidos frenó esto. Mientras ese acuerdo no se active, no vamos a tener los peloteros. Y, ojo con esto, no es la solución, porque Dominicana y demás tienen ese acuerdo y no le prestan los peloteros. Pero desde el punto de vista humanitario, de que los peloteros se puedan insertar en su familia, es importante. Y lo último, rápido, porque te dije por eso que quería tocar en este tema, hay que crear un departamento internacional dentro de la Federación Cubana para el seguimiento diario, que se converse toda la semana con los peloteros que quieran representar al país para saber en qué forma están y cómo puede ser. Si no lo creas, no sabes en qué forma está y no tienes confianza para llamarlo. No, rápidamente. 30 segundos. Yo lo que creo es que tú no puedes renunciar a tener béisbol masivo por una cuestión sencilla, porque si tú no tienes de dónde sacar, mire, esto de que pasó... Si no juega, no hay peloteros. Esto de que pasó... Pero si estoy diciendo 90 con 16 equipos, sub-23 algún mayor... Esto de que pasó durante años, de que estuvieron solamente jugando la segunda ronda, seis equipos, ¿tú sabes lo que significó eso? Que teníamos en desarrollo solamente 48 peloteros, Renier. Eso es... Eso no puede pasar. Vas a tener 416 equipos. porque estás frenando desarrollo. Es así de sencillo. ¿Qué pelotero con 26 o 27 años llega y triunfa? Uno de cada 10 mil. Y algo de lo que... Ya no van a dar más nada. A esa edad, si no pelotas, tenemos que en Cuba sigan perdiendo talento. Tú no puedes renunciar al que se siga masificando. ¿Qué puede ser? Venga, venga. 30 segundos. Y algo de lo que no hemos hablado, hay una estrategia del béisbol cubano que se recorrió todo el país pidiéndole planteamientos a todas las personas cercanas y que tienen conocimiento de béisbol. Y hay una estrategia diseñada hace más de un año. Esa estrategia de béisbol, ¿cuándo se va a echar a andar? Si se echó a andar, ¿por qué los resultados no han venido? Porque nosotros hablamos de managers, pero en los últimos 10 años, 2011 a la fecha, ¿qué ha ganado el béisbol cubano? Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, de muy dudosa calidad, y una serie del Caribe con Pinar del Río en el 2015. No hemos ganado nada y han pasado 7 o 8 managers por el equipo Cuba, así que no es cuestión de directores. No, solamente, y no culpar a la base, mis señores, que la base cubana sigue dando muchísimo talento y revisa en grandes ligas, los cubanos son terceros y cuartos, baten México, Japón, donde quiera, y esos son peloteros también formados aquí en Cuba con las mismas carezas que tienen todos, así que no se hable más ni se critica la base, se sigue formando talento, se sigue formando talento. Terminamos, muchísimas gracias por estas consideraciones, volveremos en septiembre con otra temporada de Bola Viva a propósito del comienzo de la Sede Nacional y retomaremos muchos de estos temas. Gracias por acompañarnos durante estos casi 10 meses de trabajo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!